So Ye Ji, ni Hyun Bin, ni sus agencias dijeron nada Pues que iban a decir Si ya traían a Torta bajo el brazo Las condenadas Porque nada les gusta Ay no, que si porque no va a traer disco Que si formato físico, que si la Hi-B Esto es lo que tuvo un rato Confundidas a muchas ARMY Y que luego se armó el pedo Adiós y yo chingus Como está el día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de Chisme Coreado Con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermana, agárrate Porque se te va a mojar la pantufla Te vas a ir para atrás Porque resulta que tu tía La So Ye Ji, si la que se matrimonio Con Hyun Bin Ya está embarazada Ay, se casaron por allá Del mes de marzo, se fueron de De la gran luna de miel a los Estados Unidos Todo el mes de abril Y resulta que el día de ayer tu comadre A través de su cuenta de Instagram Nos reveló la primicia De que están esperando a su primer baby Que está muy contenta Que está muy emocionada Parece ser que yo voy a organizar El baby shower de la So Ye Ji Ay, yo les aviso Les mando la invitación Las voy a rifar Como les explico que este rumor Ya venía desde hace un par de semanas atrás Resulta que tu tía So Ye Ji Y Hyun Bin se casan por allá Del mes de marzo Anuncian que se van a estar tomando Un tiempo que se van a dar Su luna de miel Y entonces se fueron por un viaje De todo un mes A los Estados Unidos A su regreso a Corea Los medios de comunicación Empezaron a crear un rumor Y es que empezó a circular Por la internet coreana Que So Ye Ji Estaba embarazada Pero todo esto te digo Fue un rumor Nadie se lo creyó Porque dijimos ¿Cómo? Pues si apenas se matrimoniaron No creo que ya está tan rápido Hayan encargado Porque supuestamente Como que se iban a dar su tiempo Pero luego yo además También me puse a pensar Y dije Bueno 20 años ya no tienen Entonces como que Planificación familiar Le llaman de este lado del mundo Todo quedó ahí En rumores Porque ni So Ye Ji Ni Hyun Bin Ni sus agencias Dijeron nada Pues que iban a decir Si ya traían la torta Bajo el brazo Las condenadas So Ye Ji A través de su cuenta De Instagram Compartió lo siguiente Todos están bien ¿Verdad? Yo estoy bien Hoy les tengo Una noticia Bastante cuidadosa Y muy alegre Nos ha llegado Nueva vida Y todos dijimos ¿Ay qué? ¿Cómo crees? O sea Especifica Y luego en su Instagram Siguió escribiendo Todavía estoy Algo confundido Pero estoy viviendo El día a día Sintiendo los cambios Que hay En mi cuerpo En medio de la preocupación Y de la emoción Y todas ahí dijimos ¡Ay! Ya está Ya Ya encargaron Su publicación En la Instagram Fue cortita Ya digo que está Muy contenta Muy agradecida Y que no sabía Cómo contarle esto A la gente que la rodea Principalmente a sus fanáticos ¡Ay! ¿Por qué? Hermana Pues mira Ya está casada Pero el público coreano Ha de tener una opinión Ha de tener una opinión ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿Cómo se lo ha tomado el público? La gente está contenta Pues es que no es para menos Mira Soja Ji Ya es una actriz consolidada Ya hizo una carrera Tiene muchos éxitos Es una mujer Hecha y derecha Ella ya sabe las decisiones Que toma en su vida Ahora Por otro lado El señor El Hyun Bin También Hermana Icono De la actuación coreana Ya es un señor Hecho y derecho Sabe lo que quiere Tiene los hartos dineros Si quieren tener 30 muchitos como jonejos Pues que los tengan Les alcanza ¡Qué bien! Ahora también Nada más piensen En la sobrepoblación Yo digo por ahí El público extranjero También se lo ha tomado De la mejor manera ¡Somos tripletías En este año! Porque ya ves Que la par Shihai También ya tuvo a su baby Y que fue un niño Y luego El Bobby También ya tuvo a su baby Y ahora mi comadre Ahora yo hace rato Haciendo mis cuentas Yo a mi cabeza Ya saben que una Cuando se entera de un chisme En su cabeza Lo desmenuza Saca teorías Y dije ¡Qué bárbaros! Estos si no descansaron En la luna de miel ¡Qué fantasía! ¡Qué rico! ¿Verdad? Ahorita ¿Cuánto tiempo tendrá? Porque es lo que no mencionó Pon tú que ya tenga dos meses Para estar seguros Y lanzar la noticia Entonces Si son dos meses Estamos en junio Julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre Diciembre Como por allá Inicios de enero Seguramente vamos a tener La llegada del nuevo baby De Sojeji Y de Hyunbin ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Un beso A todos ustedes Ya pues mira Ahora peor Más prohibido el hombre No hombre Ya ni Ya ni sorrearle Porque ahora ya es Casado Y padre de familia No hombre Y una Una no es destruyogares Será uno Todo lo que quieras Pero destruyogares Jamás Ahora Retomando esto De los babies Retomando esto De nuevos padres Park Shin Hye Y Choi Tae Young No pudimos hablar De este tema En su momento Pero Durante el mes de mayo Ya Ya estaba a tener Cuantos meses Ya va a tener 31 de mayo Pues dos meses Ya va para dos meses Que nació El baby De la Park Shin Hye Ay Que hermoso Pareciera que En un pestañeo Tuvo a su bebé La Park Shin Hye Porque yo me acuerdo Que esto nos lo anunció El año pasado Se casó Así se va el tiempo Ya se va a acabar El año Joto Ya va a ser Diciembre No hombre Este año Se está yendo Así mira O yo no sé Si por la edad O conforme te vas Haciendo más adulto El tiempo Se te hace nada Pero a mi Apenas ayer Parece que estaba yo Celebrando el fin de año Pareciera que ayer Estábamos viendo El concierto de fin de año De la S en Tom Y ahora Hasta regreso De las Girls Generation Ya estamos preparando Que bárbara Que bruta Es que el tiempo Así vuela No hombre Ya no se te hace nada El día Nada 24 horas No alcanza para nada Y peor Si la mitad Te la pasas durmiendo Atascada en la cama Claro Pasando a otro tema J-Hope Jack in the Box Es el título De su próximo álbum Que se revela completo El día 15 de julio De 2022 Pero Vamos a tener una pista De pre lanzamiento El viernes Primero de julio O sea ya dentro de 4 días 3, 4 días Más o menos De que te estoy grabando esto J-Hope Es el primero De los integrantes De BTS Que va a promocionar Individualmente Esto Luego de que Pues se anunciara Este tiempo Que se va a estar tomando BTS De las promociones grupales Que le van a bajar Un poco al ritmo De las promociones En grupo Para darle prioridad A las promociones Individuales De cada uno De los integrantes Ya ven que de todo esto Se armó un pedo La semana pasada Porque los medios De comunicación Cristo bendito Se dieron vuelo A la hilacha Diciéndonos Que si separación Que se desintegraban Que peleados Que la Hyde Ya no existía Bueno Un titipuchal De cosas Pero resulta que no Que solamente Le van a bajar A las promociones Del grupo Pues esta semana Ya nos empezaron A revelar Más y más Los detalles De este nuevo lanzamiento Va a ser un full álbum Titulado Jack in the Box Y que esta inspirado En que J-Hope Pueda demostrar Lo que es capaz Sobrepasar Sus propios límites No tener nada cuadrado Ahora si que Literalmente Jack saliendo De la caja Del molde En el que estaba encerrado Como haciendo una metáfora A que se va a permitir Todo lo que pueda En este lanzamiento Que le va a dar Rienda suelta A toda su creatividad Ahora Se ha ido hablando Poco a poco De las influencias Que ha tomado J-Hope Para este nuevo lanzamiento Influencias musicales Y principalmente Se reveló Que se ha influenciado Se ha inspirado En bandas indie ¿Ha habido pedo? Si ha habido pedo Ay ahorita te voy a hablar Del pedo Porque Ay hermana Pero parece que Un cuete Les meten en el fundillo Porque nada les gusta Ay no Que si Porque no va a traer disco Que si formato físico Que si la high B Que no se que Ay no Hasta dolor de cabeza Me agarra Te lo juro señor productor Yo digo chihuahuas Pero si no les gusta No lo compren Y ya Escúchalo en la spotify Que fantasía Las imágenes Me encantaron los colores Me encanta ese azul Como medio aqua Azul negro Y rosado magenta Uy Me da en el mero mole Yo definitivamente Lo voy a comprar Que no trae disco No me importa Me gustaron los colores Y ustedes saben que A mi cuando un lanzamiento De kpop Me gustan los colores Yo a ver como le hago Pero me lo compro Así me paso con Botel Y estuve a nada De comprarme Los álbumes De en Hypen Ese naranja Tan bonito Pero pues ya no alcanzo Hermana Le dije como lo voy a comprar Porque no esta tan caro Pero Ay es que De los de los en Hypen Eran como 15 versiones También la chingada Hype Se mamo Eran como 8 o 9 versiones De los en Hypen De donde voy a sacar Tanto dinero Tan viendo que ya no es rentable Esto de lo a Youtube Pues ya ves que estamos Todas acostumbradas Que compramos El álbum Y viene su cajita Viene el photobook La photocar Viene su disca El CD Que al final de cuentas El CD Termina siendo pues Un extra En un lanzamiento De kpop Porque es a lo ultimo Que se le presta atención Y porque nos hemos dado cuenta Que las agencias de kpop Le invierten mucho Al empaque Las photocards Al photobook A los regalitos Y el disco Lo dejan como el ultimo E incluso En los ultimos años Hemos visto Que muchas agencias Han optado Por ya no serigrafiar Los discos Y ponerles algo Muy sencillito Nada mas que vaya De acorde a los colores O al concepto O asi que digas Uy como se esfuerza Por hacer una serigrafia Un diseño Que te diga algo Del disca Ya no Porque el disca Pasa al ultimo Plano El disca Es lo ultimo Que vemos Las fanaticas Del kpop En un lanzamiento Pero Sigue viniendo El disca Sigue estando Ahi el cd Y sigue siendo Parte de todo El album Y ademas El disca Es importante Para las listas Musicales Fuera de Corea Porque alla en Corea La forma en la que se mide La musica Y los charts Es muy diferente Al extranjero Como por ejemplo A la billboard Que la billboard Luego se pone perra Bueno Tu diras Pues J-Hope Va a lanzar Su album Va a traer La disca Porque se va a vender En formato fisica Si Se va a vender En formato fisico Pero ahi te va No va a traer disca No va a traer El cd Y tu dices Bueno Entonces Como voy a escuchar La musica Entonces estoy comprando Nada mas La parte visual No Si vas a comprar La musica Tambien Esto es lo que Tuvo un rato Confundidas A muchas Army Y que luego Se armo el pedo Porque resulta Que el proximo Album de J-Hope Se va a vender En formato fisico Pero en vez de traer El disca Va a traer Una photocard Con un codigo QR O con un codigo Ahi Que lo vas a escanear Y que te va a redirigir A otra plataforma En el que tu Aparentemente Porque todo esto Todavia no se ha revelado A detalle Aparentemente Te redirige A otro sitio Donde vas a poder Descargar El contenido Del album Porque tampoco Trae photobook Te voy a decir Lo que contiene Este Ya lo va a vender Popseul Yo estoy a nada Ya de pedirlo Ahorita te voy a decir Que es lo que trae J-Hope Jack In the Box Mas Weaver's Gift Osea mas el regalo De la Weaver's Trae un type Osea el paquetito El empaque De la cajita Pues Y en la cajita Viene una card holder Una de dos disponibles Luego viene una photocard Lado A Esa nada mas hay una Y luego una photocard Lado B De esa hay dos disponibles Pero te mandan una nada mas Random Y luego viene la QR card Que es esa cosita Donde viene todo el contenido No trae photobook No trae llavero No trae espejo No trae monedero Nada mas viene eso Eso viene Y entonces el fandom dijo Ah Osea no trae disco pues Aqui es donde se armó el pedo Hermana Porque hubo mucha gente Del fandom que dijo Ah yo queria el disco Yo ni lo voy a comprar Porque no me va a gustar Porque yo queria asi Yo pensaba Yo esperaba Yo queria Yo tenia Y yo asi Y que no van a apoyar Este lanzamiento Porque no les gusta Este nuevo formato Ahora Paréntesis con todo esto De J-Hope Este formato No es nuevo Tampoco es un formato Que se invento ayer La Hi-V Y que ya lo esta poniendo Y que no lo penso No Este formato De vender albumes En photocards Con codigos QR Se viene hablando Desde hace mucho tiempo Atras Y ya se ha empezado A implementar De manera como A medias No completamente Pero es la primera vez Que va a haber un lanzamiento De un album completo Donde el principal formato De venta Va a ser ese Una combinación Entre el formato fisico Y el formato digital Hay muchas justificaciones Del porque existe Esta nueva forma De vender los albumes Es así Uno de ellos Y se supone Que el mas fuerte Es para evitar La contaminación Y la sobreproducción Y la sobremanufacturación De contenido Que a veces Termina siendo repetitivo Ese es uno La otra Es para migrar Todos estos lanzamientos A un solo formato Combinado Que sea Mas facil Para los charts Y que se pueda distribuir De mejor manera Por ahi Hay un debate Si esta bien o no Pero Este formato Ya se viene aplicando Desde hace Vario tiempo Atras Y es muy parecido Por ejemplo A los Air Kids Que los Air Kids Vienen siendo Como lo mismo Pero sigue trayendo Por ahi Lo que sustituye Al disco En este caso En el lanzamiento De J-Hop Lo que va a sustituir Al disco Y al Air Kid Va a ser la fotocar Con el codigo QR En el caso De los Air Kids Lo que sustituye El disco Pues es El aparatito ese El Air Kid Que se conecta A una aplicación A tu teléfono Este es un cuadrito De plástico Que se conecta Que descargas Una aplicación Al teléfono Esta cosa Lo reconoce Y ya tienes El contenido En tu teléfono En el caso Del lanzamiento De J-Hop Todavía no se revela Como va a ser La dinámica De la escaneada Del codigo QR Va a ser una página Va a ser una plataforma Donde lo vas a poder descargar Lo vas a tener En tu teléfono Sin conexión A huevo Vas a tener que estar Conectada a internet Va a ser una aplicación Va a ser una aplicación De Weverse Todavía no se han revelado detalles Según lo que dijo la agencia Se van a ir revelando Poco a poco Los detalles De este nuevo formato Si hay alguien Con quien estar enojado Por este formato No sería con J-Hop Sería con la agencia Pero tampoco es como Así es que yo lo vi Y a mi me gustó Me gustó por los colores De entrada nada más Los colores De este lanzamiento Están muy bonitos Entonces Me gusta la forma Me gusta la innovación Me gusta Que sea algo Diferente Porque ya como que también No les pasa a ustedes A mi luego me pasa Que digo Ay Pues es el álbum Mira el photobook El disca Ajá Todavía no puedo dar una opinión De si me gusta O no me gusta Porque no lo tengo Ahora Voy a extrañar el photobook Si Pero A mi se me hace Que el photobook Va a venir En ese código QR Se me hace Que ese código QR Va a traer El contenido De las canciones Y también Todo el contenido Del photobook O sea Va a ser un photobook Digital Quiero yo creer Porque Físicamente No tenemos photobook Ahora El precio ¿Cuánto cuesta? En Weverse Cuesta Casi 10 dólares Más como 40 dólares De envío Hasta Latinoamérica El envío de Weverse Siempre es carísimo Cualquier envío De Asia Para Latinoamérica Es carísimo Ahora La verdad es que Yo más seguro Que lo termine comprando Con mis comadres De Popseul Y ahí en Popseul Vi que cuesta Como 497 pesos Más el envío Por ahí Si ustedes No saben dónde comprarlo Pues por acá En la caja de descripción Les dejo El link de Mis comadres de Popseul Que venden En todo México Si no lo quieres comprar Porque no te gusta La forma El formato La photocard Porque crees Que es muy poquito O porque está muy caro No lo compres No pasa nada Pero pues evita También quedar Como payasa Y cuando veo Unos comentarios Digo Hijo de la chica Pues también Se ha creado Un poco de incertidumbre Alrededor de la Manufacturación De este álbum Porque Si ustedes se van A Weverse Van a poder ver En los detalles Y especificaciones De este lanzamiento Quien está Manufacturando Este álbum Este álbum Lo está Manufacturando YG Plus Que es la subsidiaria De YG Que se encarga De la manufacturación De álbumes Entonces por eso Es que en los lanzamientos De BTS De los integrantes De BTS En los lanzamientos De Hy-Vee Vamos a seguir viendo El logotipo De YG Plus Porque ellos Están manufacturando Los lanzamientos Que quiere decir No los están Produciendo No están Involucrándose En la producción En la escritura Nada en el tema musical O sea YG Plus Está fabricando Estos álbumes Otro temita Que también Tiene que ver Con J-Hope Pues resulta Que J-Hope A través de su cuenta De Instagram personal Ha estado Revelando Las imágenes Teaser Los conceptos Visuales De este lanzamiento Y el más reciente Fue este Pero si tú le das Swipe A las fotografías Vas a poder ver Una fotografía Esta que te voy a poner Por acá Y que mucha gente Se dio cuenta Que hasta abajo Aparece Un papel Y se puede ver Que dice www.blackpink.com No tardó En que la gente Del fandom Tanto de ARMY Como de Blink Empezaran Se viene Colaboración No puede ser J-Hope Escuchando Las Blackpink Si va a haber Colaboración Va a haber Nueva canción O J-Hope Está produciendo El álbum De las Blackpink Mamona Si dice Blackpink Pero no son Blackpink Pero no son Estas Blackpink Son estos Blackpink Payaso Que da el fandom No hombre Si te vas a Twitter Y buscas J-Hope Blackpink Vas a ver La cantidad De tweets Que dicen Se avecina Colaboración No Y pon tu que eso De www.blackpink.com Si sea de estas Blackpink Pero no por eso Ya vamos a asumir Que ya hay una Colaboración No porque los Integrantes Tanto de BTS Como de Blackpink Nos den indicio De que son amigos De que son compañeros De que se frecuentan O de que escuchan La música De los grupos No podemos asumir Que ya va a haber Colaboración Eso habla de Que tan hambriadas Estamos O que tan Fúricas Que tan locas Que tan obsesivas Tóxicas Podemos llegar A hacer Que una cosita De nada Que una hormiga La volvemos Un elefante Ay no Yo cuando Cuando me empezaron Es que esto Esto está sucediendo En cuanto estoy Grabando esto Me empezaron A mandar A Instagram La fotografía Hermana Colaboración Con Blackpink Hobby Va a colaborar Con las Blackpink Y yo dije ¿Qué? Y ya me fui A ver la fotografía Y dije Jotas No tiene nada Que ver Con estas Blackpink Resulta Que allá En Australia Hay una banda Indie Una banda musical Indie Llamada Blackpink Pero separado Es una banda Musical Underground Indie Que no tiene Un sello Musical Mainstream Que es una banda Independiente Que produce Compone Y saca Su propia Música ¿Se acuerdan Que al inicio Cuando empezamos A hablar De este lanzamiento De J-Hope Les dije Que J-Hope Se está inspirando Y está tomando Influencias De bandas Indie Underground Que a él le gusta Pues bueno Esta banda Es una de esas Bandas No tiene nada Que ver Con las Negrorosa Con las Blackpink De Blackpink In your area No Son otros Blackpink Otros que no Tienen nada Que ver Con ellas Y como Lo sé Dirán Porque tal vez Tú eres La confundida Porque si Le hacen Su mala foto Se pueden Ver Que atrás De donde Dice www.blackpink.com Para empezar Si buscan Ese dominio No existe Y esa no es La página Oficial De Blackpink La de Blackpink Es la de YG Y porque En la parte De atrás Viene la discográfica De ese disco Que se ve El de esa portada Que se ve Abajo Y es Timeless Recording Me parece Y entonces Yo me fui A buscar Quienes son Timeless Recording Si han tenido Algún tipo De trato Con Blackpink Y no Payasas Andamos quedando Siempre Por lo menos Nos dio un ratito De diversión Eso no se puede negar Pero pues No tiene nada Que ver Con las Negros Rosas Ay no Y otro tema De las Negros Rosas Lisa Taehyun Y Park Bokun Pero eso lo vamos a dejar Para otro video Hermana Porque ya no nos va a dar tiempo Que se hizo tendencia A todo el chingado Fin de semana Pero bueno Hermana Hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Dejar tus comentarios Acá abajo Que opinas De estos chismes Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye